hola chicos en esta oportunidad vamos a hacer el reto de la velocidad ok bueno chicos como ya les dije hoy vamos a hacer el reto de la velocidad con este personaje que lo dibujé ayer este los dejaré por aquí por la esquinita para que le echen un ojito a ver si les gusta el tutorial completo más despacito y como vi que fue muy apoyado y que tiene más de 30 like y de 32 perdón de 50 like lo voy a hacer así el modo de reto para que todos ustedes a ver si también les gusta este modo y si les guste tiene más de 30 la y seguiremos con la serie de el reto de la velocidad con otros personajes que me pueden decir y bueno para empezar lo primero que vamos a buscar es nuestro un cronómetro vamos a hacerlo por acá bien ubicado aquí y vamos a empezar con el primer personaje vamos a tener en cada personaje vamos a afilar la punta de los lápices vamos a todo para no hacer trampa para ver si cumplimos con este reto de velocidad y bueno chicos sin más nada que decir vamos a empezar ok una vez hayamos hecho esto lo que vamos a hacer es el remarcado y y bueno chicos ahora lo que vamos a hacer es el dibujado vamos a pasar una línea por acá que vamos va a hacer una línea divisoria entre el color rojo oscuro el color rojo oscuro perdón y el color rojo clarillo clarillo y acá también vamos a hacer una línea que nos divide eso y vamos a seguir con el dibujado ah 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 y bueno chicos ahora lo que nos quedaría es hacer la parte del visor del casco y lo que vamos a hacer es una línea acá un círculo perdón un círculo alargado y pasamos una línea desde este ángulo hasta acá abajo y vamos a llenar todo esto de color azul claro ok azul claro ah 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 y ahora pasando al otro color el azul oscuro y bueno chicos una vez hecho esto lo que vamos a hacer para culminar será bordear nuestro dibujo para que quede bien bien negrita las líneas del borde y para terminar este esta parte de el vídeo ah 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 y bueno chicos ya se acabó el tiempo este 15 minutos exactos y bueno ahora vamos al otro dibujo vamos a preparar la mesa vamos a colocar vamos a sacar la punta a los creyones y ya venimos y bueno chicos volvimos ya le sacamos punta a todos los lápices ya todo está listo para darle al botón y empezar esta oportunidad en este en el dibujo de acá duramos 15 minutos en este vamos a durar 15 segundos nada más 15 perdón 15 segundos este vamos a durar un minuto y medio por eso no vamos a hacer boceto ni nada vamos a hacerlo directamente con el marcador y tratar de dibujar lo que más podamos y bueno chicos sin más nada que decir vamos a empezar dios mío estoy estoy nervioso estoy nervioso estoy nervioso y 1 2 y 3 ok vamos a subir aquí rapidito una línea acá vamos a ir para acá vamos a ir para acá aquí hacemos un círculo 8 segundos apenas aquí vamos a hacer por acá una patica por acá aquí una patica por acá van 16 segundos ok una vez tengamos ya listo esto vamos a empezar a dibujar dios mío no nos faltó esto nos faltó esta parte acá ahora sí vamos a empezar a dibujar vamos a dibujar vamos a dibujar y así rapidito dios 40 segundos nos falta eh queda un minuto y algo vamos a hacer acá vamos a hacer por aquí entonces aquí tiene esto tiene esto para acá y dibujamos por aquí rapidito Dios nos faltan 30 segundos no nos va a alcanzar para mí sí va 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 así el azul rapidito el azul pa 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 y ya listo aquí este resulta espero le haya gustado ahora bueno ahora vamos para él no pero quedó muy bien pero muy bien quedó muy muy bien mírenlo muy bien ahora vamos a prepararlo todo para hacer el de 15 segundos aquí si no no tiempo de nada vamos a ver si cumplimos este reto vamos a ver si podemos yo creo que si podemos detener el vídeo y dime si podemos o no podemos y dímelo en la caja de comentarios ok entonces vamos a detenerlo todo vamos a pausarlo todo afilar los lápices y empezar con el último el último de estos retos ok y bueno chicos ya estamos preparados para la última parte de este vídeo y bueno este va a durar sólo 15 segundos 15 segundos vamos por lo menos colocarle un solo color ok entonces vamos a hacerlo lo más rápido que podamos y vamos a colocarle un solo color vamos a hacer un círculo y luego hacemos el traje y luego hacemos ya ok entonces vamos a empezar y a la una a las dos y a las tres vamos a empezar hacemos la careta el casco rapidito una piernita la otra piernita aquí y luego vamos a colocar un color acá un color acá y otro color acá y otro de la vaca y ya muy bueno chicos este es el resultado de este dibujo de este vídeo espero te haya gustado si te gustó por favor regálame un like suscríbete si quieres que sigamos haciendo esta temática miren esto qué horrible qué horrible si quiere que sigamos con esta temática a menos saber en la caja de comentarios dime a cualquier otro personaje si la serie llega si el vídeo llega a más de 50 likes esta serie se va a alargar y así todo depende de ustedes y bueno chicos más nada que decirles espero tengan un bonito día y nos vemos en la próxima chao chao